Hola a todos laikeros, soy MAPEKISMEÑO y os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar con el Lunashowl, el aullido de luna que ya os dije que si apoyáis mucho el vídeo os traería un vídeo jugando solo con esta arma intentaré no usar mucho el francotirador, ya veis que no me he puesto ninguna escopeta justamente para eso porque intentaré usar solo esta arma, obviamente usaré las habilidades de subclase para ayudarme y la super seguramente pero principalmente quiero que veamos esta arma y la analicemos punto a punto y luego también durante esta tarde intentaré sacarme el otro cañón de mano que es la versión 2.0 que es con el contrato este que ahora veréis aquí, que es el contrato de esta esperanza que tienes que hacer golpes finales que son creo 500 y pico, que ya lo explico en el vídeo y luego llegar a 5.500 puntos de crisol en competitivo, en lo que es el elo para decirlo así nada más, vamos a empezar con el tema del cañón de mano quiero deciros que estos días no os he podido traer el cañón de mano nuevo aún el siguiente del Lunashowl porque he estado muy liado, primero con subiendo luz, que ya soy ahora mismo 540 y pico con todas las armas digamos subidas si me pongo las armaduras y todos subidos soy 540 y pico si queréis saber como lo he hecho en una semana a subir 20 puntos de luz dejádmelo en los comentarios y haré otro vídeo explicándoos como yo al menos he subido de luz tan rápido, también os tengo que decir que me han ayudado un poco pero bueno, más o menos, me he hecho una idea de cómo subir de luz así de rápido y nada más chicos, vamos a empezar ya con el vídeo del audio de luna que sé que tenéis ganas de ver a esta maravilla de arma vale chicos, ya he encontrado la partida tengo que deciros una cosita antes y es que he estado jugando bastante desde que lo obtuve que fue hace dos semanas ya o algo así dos semanas o tres y es que esta habilidad, el cargador flojo que es algo que el otro cañón de mano no tiene y se nota muchísimo es bastante mierda ¿por qué? porque lo que hace es que aunque tú no hayas gastado las 10 balas te resta 10 balas del cargador cada vez que recargas ya veréis que a lo mejor durante la partida me quedo sin munición porque el cargador flojo la verdad es que es una cagada o sea, sí que recarga el arma extremadamente rápido cosa que el otro cañón de mano no hace pero ya os digo que se nota muchísimo o sea, te resta de golpe las 10 balas las 10 balas, perdón si has gastado una bala y recargas te gasta 10 por la cara o sea, es una auténtica locura ya ahora lo veréis pues venga gente, a ver qué tal va esta partida a ver si nos encuentra porque llevamos media hora aquí ahora mapa partida empezada nos meten partida empezada me cago en la leche qué mapa es estoy perdiendo, tío bueno vamos a intentar jugar esta partida vamos a entrar a remontarla a ver qué qué podemos sacar de esta es que encima no solo perdemos sino que los enemigos tienen todas las supers ¿sabes? pero qué clase de spawn es este o sea dejadme la pesada compis zona B capturada ahora controláis más zonas necesito cazadores como tú en las filas de los Redjacks vale pues me acabo de hacer como 6-7 kills con el Franco o 5 creo que me ha metido contra una escuadra de 6 se está notando bastante se está notando bastante Miento que mis compañeros no mueran. Fue en este momento que sabía que se lo mató. ¡Vamos, hostia! ¡Qué remontada, por favor! Encima acabando con un noscope impresionante. ¿Cuántas kills me he hecho? 37 entrando que ya llevaba el otro equipo 50 puntos, creo. Vamos a ver qué mapita toca, a ver si nos favorece un poco al Lunas. Un buy infinito. Un cenizas. Genial, gracias por escucharme el juego. Me encanta cuando me escuchas y toca las cenizas. Se ha cruzado justo cuando me mataba al compañero y tenía la bonificación activada. Y pues, con la bonificación activada, intenta ganarme. Me voy a ir para afuera. Tú mueres. What the fuck acaba de pasar. Por cierto, lo he dicho en la parte anterior, pero no sé si... Se habrá escuchado, porque no sé si la subiré esa o no. Y es que llevo el aullo de Luna con Icaro, que de Destiny 1 es que tienes más precisión al apuntar en el aire. Y va muy, muy bien con este cañón de mano, la verdad. Vale. Eso no mola. Cárgate, cuchillos, cárgate. Vale. Podríamos usar el frango en este mapa y todo, ¿eh? Pero bueno, es un mapa que yo creo que la escopeta nos irá bien para sacarnos a alguien de encima. Pero bueno, voy a intentar jugar lo máximo posible con esta armita que me acabo de poner ahora, que es el aullido de Luna. Es enfrentamiento, esto va a ser un poco caos, ¿vale? Genial. A ver, uno. Uno está aquí en el pasillo este metido, que lo voy a hacer así ahora. Vale. Y este ahora... Pesadilla. Madre mía, con el buffo del aullido de Luna, cómo acabamos de bajar a este martillo. Me parece una auténtica burrada lo que acaba de pasar ahí. Yo no me esperaba ni mucho menos que fuera tan heavy eso. Creo que lo hemos bajado de... Cinco balas. Espérate, como le demos a este, lo mismo. Bueno, ahora debemos disparar entre todos y no se nota tanto, pero... Lo de antes ha sido... Una locura. Ah, no. Estoy que no doy ni una ahí. Ahora, en esta parte, ya ganó el Franco. Solo quedan cinco minutos. Solo quedan cinco minutos. Locura de mapa, tío. Y más en enfrentamiento. Este mapa en enfrentamiento es una mierda. Baja doble. Te haces más fuerte en cada lucha. Me gusta. Esto es alucinante. Dos por uno. Bueno. Excelente trabajo. Eres imparable. Qué locura. ¡Mirad esto! Por favor. Madre mía, la viuda de luna. Cómo pega, tío. ¡Mirad esto! Qué barbaridad. ¡Mirad esto! Me he sacado el medallero de asaltado. Me haría corazón Specs con los dientes. Pasaría a un cabal conmigo. Me desafiaría a los kills caídos a un combate y los trituraría. Haría. Vaya, creo que... Qué locura de mapa. Este mapa lo había jugado yo muy pocas veces en enfrentamiento. No me hagas bodyblood, compañero. No tengo balas ya. Es lo que os he dicho antes, chicos. Tengo cuatro balas ahora mismo de la vida. No puedo hacer nada. A ver si alguien me ha tirado balas. No... No tengo balas. Tengo una bala del sniper, pero falta una kill para ganar, así que ya está. Perfecto. Y la bala, pues... Bueno, para nadie. Vaya partida al final, oye. Yo me estaba quejando bastante del mapa porque es que es una locura este mapa en enfrentamiento y parecía raro... Que fuera a sacar alguna racha, pero... Pero racha de 24, 47 kills, 8000 de daño. Y una eficiencia de 7,71. No está nada mal. Pues nada, chicos. Nos vamos para la órbita. Y voy a despedir aquí el vídeo barra directo. Ya sabéis que ahora algunos vídeos que me gusta hacerlos en live los estoy haciendo en este formato porque me parece bastante fácil y bueno, que os puede a vosotros gustar bastante. Y veo que se os está gustando, la verdad. Ya os he traído este gameplay, estos gameplays más bien dicho con el audio de Luna. Os dije que os traería un gameplay para que vierais realmente su funcionalidad. Creo que ha quedado clarísimo lo roto que está este cañón de mano. Y el próximo gameplay así que os traiga será ya usando el nunca olvidado, que es el último cañón de mano que te dan en competitivo. Y me lo voy a sacar en cuanto pueda. Ya os digo, ahora estaba subiendo luz. De hecho, ahora me voy a ir en directo en YouTube a subir luz, a hacer actividades del Kizzol con los compis y tal. Porque he estado muy pendiente de subir luz. Aparte que quiero hacer lo de la opinión del Spiderman, que ahora va a salir también el DLC y todo. Y Fortnite, que me clasifiqué ayer para la final del torneo de Immortal. Y ya estoy clasificado para la Liga de Pago. Y ahora en teoría también me clasificaré para el Fall Scream. Así que oye, súper, súper bien. Estoy súper contento, pero claro, son muchos juegos. Y tampoco yo es que tenga mucho tiempo porque tengo trabajo y tengo mil historias. Que bueno, no creo que os interesen demasiado. Así que nada chicos, os dejo por aquí el vídeo barra directo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!